¡Vamos arriba, gente! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Avisame cuando venga Diego, tío, que estoy filmando! ¡Vamos, gente! ¡Vamos! ¡Dale, Florencia! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba, gente! ¡Vamos arriba! ¡Aca viene de este lado, Diego! ¡Mirá, mirá, 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 Diego! ¡Acá viene Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba, gente! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, chau! ¡Vamos! ¡Vamos, chau! ¡Vale, marzo, dale! ¡Vamos, chau! ¡Va, buena, 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 buena! ¡Vamos, chau! ¡Vamos, chau!